Personal de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, Brisexme, de la PDI logró la detención en Lampa de un hombre acusado de abusar y violar a su hijastra durante varios años. La situación fue revelada por la propia víctima a la psicóloga de su colegio, quien a su vez lo comunicó a la comunidad escolar para activar los protocolos correspondientes y denunciar el hecho. Ante esto, personal de la Policía Civil llegó al establecimiento para conversar con la niña, que hoy tiene 13 años. Ahí la adolescente comentó que la pareja de su madre habría comenzado con los abusos a los 6 años para luego violarla desde los 10 años. Además, dijo que igualmente fue víctima de violencia intrafamiliar, luego de prestar declaración, la víctima fue sometida a una prueba de embarazo, la que dio positiva. Así lo aseguró el comisario de la Vicrim de Lampa, Flavio Espinoza. La PDI logró la detención del individuo, identificado con las iniciales HAL. 34, mientras llegaba a su domicilio en Lampa, y será sometido al respectivo control de detención durante las próximas horas. Este artículo describe un proceso judicial en curso existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación. Por lo cual no se debe considerar lo que los imputados como culpables hasta que la estancia dicta sentencia en su contra. Artículo 04 del código procesal penal, etiquetas de esta nota.